Yo no entiendo por qué Tuso no habla ¡Hijo de puta! ¡Se salió el Hijo de puta! Bueno, si quiere pelear el Hijo de puta, listo, malparido Baja, tiene el Hijo de puta Tengo... por la espalda ¿A quién le gusta tocar orquigas? Fuera, riesgo de espinas Adentro, luces Ah, está guardando ahí ¡Ah, madre! ¡Ah, por la espalda! ¡Ah! ¡Puta madre, no! ¡Se va a morir! ¡Uy! Buena esa, Kesi Buena esa, gringui A tu izquierda creería yo, Kesi No estoy seguro Aquí está, Alfred ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Fíjense, no tapas! ¡Fíjense, no tapas! ¡Fíjense, no tapas! ¡Excelencia, excelencia! ¡Fíjense, no tapas! ¡Fíjense, no tapas! ¡Fíjense, no tapas! Eh... no nos callamos ¿Qué es esa cochinada, güey? ¡Fíjense, cochinada! ¡Ah, no! Eso es mejor porque aquí puedo plantar Destruí a una Valkyria Valkyria es el primer pecho ¡Pila, fuera! ¡Larga, fuera! ¡Larga, fuera! Hay Echo ¡Ajue puta! Es suspirosos, pero no trae visajosos ¿Hay Echo? Sí, hay Echo aquí, mía Pero no creo que lo puedas ver desde la ventana ¡Pues, esta respineado, güey! Sí Lo movió, lo movió, lo movió Lo movió ahora aquí Lo está moviendo, lo está moviendo Lo está moviendo para abajo, para abajo A ver, espera que lo ponga Ah, me subió el midrón Por dios Creo que está dentro de A ¡Lanzo espinas! ¡Lanzo espinas! ¡Hija de puta! ¡Eso es maldito el de la fuente! ¡¡Buenas que no! ¡Defensores neutralizados, vencen los atacantes! No deja risa ya Ya está ganado esto muchachos Ya no sé Vayan guardándose la victoria en el bolsillo ¡Ay! ¡Van' guardando esta ¡Van' guardando esta también! Pero gringy echa esa mierda por dentro, diría yo. Uy, casi lo lancé y le pegué a un drone, weón. ¡Latando granada flash! Salo por dentro, gringy. Es ahí. No, espere, espere, hay acá alguien. ¿En workshop hay uno? Tienen conectado tallos. Efectivamente. Agente. Agente Arunio cayó. ¡Cambio cargador! Y ahí en pin 4, Tellez, a tu derecha, tienes... Tienes uno. Habría que cegarlo y entrar. ¿Dónde está el cerdo? Está al lado tuyo. No, no lo he visto. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Tuso! ¡Cuidado! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! No hice más que sí. ¡La perra madre! ¡Cuidado, salta ya! ¡Muerto! ¡Latando, plantando! ¡Ah! ¡Salté, salte, salte! ¡No, no, no! ¡Chate, chate, chate! ¡No, marica! ¡No! ¡Qué huevon! ¡La era está, aguante, aguante! ¡Horrible ahí! ¡Aca, Rappel! ¡Despuzee, Axel! ¡Puede que se Axel si no le gana! ¡Cá, Rappel! ¡Despuzee, Rappel! ¡Despuzee! ¡Despuzee, espuzee! ¡Pero corra! ¡No, pero Axel! ¡Para cero! ¡Para cero! ¡Para cero! ¡Pues dispare, dispare! ¡Era ser Rappel inverso! ¡Nah! ¡Peñol! ¡Ya! ¡Divertíos! ¿Ya qué? ¿Están entrando por donde siempre? ¿Por dónde están? ¡Ay, puta madre! ¡Ya están dentro de la otra bomba también! También están dentro de la otra bomba, pilas ¡Ay, marica! Tenía el lava montaña, güey No lo había visto ¿Qué hice vos? No me animo a ver si hay nada de aquí ¡Ah, puta! ¿En ventana hay o no? Los hostiles lograron desarmar una bomba y se han fracasado ¿Hicieron planta rápido? Si no te damos cuenta ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Que putas! ¡Que putas! ¡Las escaleras! ¿Estás subiendo? Si, ya entraron dos ¿Por el otro lado? Voy a hacerlo por el otro lado Vale Ya plantando Muerto el que estaba plantando Tengo acá back conmigo Está ahí metido Muerto ¡Recargando! Bueno ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Uuuhuuu! ¡Cállate! ¡Awí vorr suspiro! ¡Es último atacante! Ella es la piedra ¡Estás activada! ¡Muerto Malpario! ¡Vamos! Enemigos eliminados Ok ¿Estás viendo que nos activaba la... ...la de él? ¿Qué dijo? Pero estaba tratando de hacerlo bien para que no... Estoy solo a un objetivo Si lo sabemos Diffuser conmigo Muy buena Tuzo Protégelo con tu vida Todos curan el Diffuser Sin Diffuser no pueden ganar Telles Dímelo Desde acá hay un huequito que puedes apoyar Desde baños ¿Qué hago? Para que dispares hacia la ventana Hay hueco hacia la ventana acá conmigo Por si quieren entrar ahí Queda más cómodo que Está en el pasillo Una vista cristalina, sí, sí No hay hueco hacia la ventana Cambio cargazo ¿Dónde dices? Veo, veo la ventana Veo, veo la ventana Asco, puta Voy a entrar donde yo estoy Desde ahí, desde ahí Tienes visión desde la ventana Sí, sí, sí Veo la ventana Veo la ventana Ah, entró, entró, entró Esto es cuece que no veas ¿Por dónde? Yo creo que está en la ventana Yo creo que está en la ventana Ya está conmigo acá por archivo Está en el taller Parce de allí, cámara en el taller Por acá hay uno Está ahí en el taller Te puse a la puerta Está ahí Se te abre, se te abre Está ahí Pin 4, pin 4 Se te abre No lo puedo creer No lo puedo creer Pero no tiene sacks Lo están corriendo arriba Queda un enemigo Creo que va a subir por escaleras estas Pin 5, pin 5, pin 5 Sube, sube, sube Sí, va por... ¿Pin 5? ¿Va por pasillo? Hay que lo marcamos 15 segundos Sigue ahí Tranquilo Tuzo, tranquilo Sigue ahí No alcanzo, no alcanzo No, no, todavía no 10 segundos y fuera Ahora sí entro, ahora sí entro Buenísima Tuzo Vamos Qué buena victoria, oye Qué buena Sí, eso es lo más importante No ganóse No ganó que eso Tú es que gana el mejor Por eso eso es lo sorprendente Si tú te echan Vamos a tocar Bueno multa, una última